Suerte, ¿dónde confiieron? ¿Dónde está? Hay que decir al intendente que necesitábamos dos porteros. El sábado todavía no. El sábado todavía no. La pregunta sería, no me sé, o sea, ¿cómo en cuánto entraría a las chicas de la chihuahua? Lo primero es lo que tal, si el uno no sale el gobierno, el tercero no va a asustar al ser humano, Algo de todo esto no vamos a poder hacer nada Cuarto, que la compañera quede O la persona quede acostada, boca arriba Levantamos levemente las piernas Y tratamos de lateralizar la cabeza ¿Para qué?